Muy buenos días, buen día, buenas tardes, les saludo desde acá de la ribera de Chapala, alrededores, ahorita fui ahí, entré a Chapala pero salí y voy aquí a Jijic, no conozco a Jijic, no vengo específicamente a hacer video pero pues de una vez les voy a mostrar ahí a ver, a ver de qué se acuerdan, saludos a la gente que sale por aquí, un abrazo fuerte, saluditos, saluditos a todos, muy pronto voy a andar por allá por el Estado de México, si Dios permite y todo sigue controlado hasta cierto punto pero quiero ir al Estado de México, por ahí a Toluca, con mis amigos de Rivera del Colorado, Rancho Rivera del Colorado que por ahí tienen también una locación, una finca ahí con caballos, criadero de caballos, escuela, en fin, ahí luego les aviso, vamos a ver qué hay aquí en Jijic, un abrazo fuerte, aquí andamos, fíjense que a Jijic lo que sé es de que pues en este lugar se asentaron los españoles, fue fundado este lugar en el año de 1531, es parte del municipio de aquí de Chapala, está asentado justamente a pie de la laguna de Chapala, una de las lagunas más grandes del mundo, es inmenso, parece un mar este, parece un verdadero mar este lugar y es un pueblo mágico por cierto, por cierto que es pueblo mágico y creo que ya andamos aquí cerquita, no estaba muy lejos, bueno en realidad la ribera de Chapala, todo el lago pues tiene poblaciones, así al frente del mar, del agua, pero pues bueno es un pueblo mágico que se habla mucho de él, es bonito, favorito y preferido de muchos extranjeros jubilados, pensionados ya como canadienses y norteamericanos, hay plaza, baño, digo no es que yo esperara menos, pero pues resulta que es más de lo que esperen, a excepción de la camioneta que va ahí con todo el vidrio sucio, todo lo demás se ve bonito, la avenida, la avenida está en muy buen estado, me está gustando más que entrar a Chapala mismo, miren vean ustedes aquí, les voy a ir grabando ahí para que vean la entradita, como está llena de árboles y a mi para empezar por los árboles me encanta, la naturaleza, tiene su andador miren, ahí un lado va caminando personas, tiene su andadorcito, pues no cabe duda que seguramente, seguramente este lugar está bonito porque pues, una, le dedican tiempo y cuidado por ser un pueblo mágico y otra, que pues al haber mucho extranjero, pues participan, se hacen parte de la belleza de este lugar, está muy bonito, está muy bonito, hay muchas plazas aquí, plazas bien bonitas, así pues jardines centrales, increíble pero cierto, hasta me siento que ando en San Diego, por allá en el cajón California, todos esos lados, hay americanos por todos lados, en cada esquina y yo con tantas ganas de ir allá para los United States, no, ya mejor no voy, ya no más falta que haya migra aquí también y que pidan visa, no, pues esto está ya bien americanizado, está chido, me gusta, me siento en confianza, me siento bien, porque me gusta mucho Estados Unidos y pues aquí hay gente ameriquequi, gringoquequi, ahorita van a ver, se me hace muy padre que los americanos pues hayan encontrado aquí un refugio, ahí andan con sus placas de Jalisco, oigan, porque ellos sí pueden y nosotros no, o no sé, desconozco si nosotros como mexicanos podemos traer un carro con placas americanas, normalmente, un dato más para el castor, este, sí, desconozco honestamente qué suceda en ese punto, qué pues, pero bueno digo, qué chido, qué padre que, que así es, no, que vienen y encuentran un refugio aquí, están a gusto, están seguros, ahorita vi hasta un americano corriendo para agarrar el camión que va a Chapala o a Guadalajara y pues digo, qué bueno que se sientan seguros, eso es bonito, porque así uno se quiere sentir cuando va uno a su país también, eh, sí, no hay americanos por donde quiera, miren, carro que me encuentro, todos los que vienen aquí, americanos, bueno, este no, este es paisa, este está el nopalón en la frente, yo también, pero miren, americano, americano, pero aquí ya entré como a una división, lo chido estaba de ahí del semáforo para atrás y de aquí para adelante ahí como que ya empieza lo pobre, lo mexicano. Pues hay mucho que ver aquí, las calles me encantan, me encantan, están empedradas, bonitas, se siente como uno en esos pueblos de antaño, eh, muy limpio, muy limpio, jiji, 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 este, y bueno, voy a lo de ley, la laguna, el malecón, este, pues de pronto no se puede ir a meter a que vean las residencias, ay, aquí va un par de gringos, miren, nos viene esta ahí, pero que si son, partidarios de Trump, entonces salimos mal, nos vamos a agarrar a trumpadas, pero ahí van dos gringos, oh, gringos, I love Mexico, margarita, bueno, aquí ya llegamos, déjenme estacionar, llegamos aquí a la laguna de Chapala, redes, redes, redes que tienden los pescadores en la laguna. Gracias. 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 ¿Qué tal la presión de la sangre? Sí. Se siente. Sí. Se siente. Cómo no se va a sentir. Está bien. ¿Cómo? ¿Cuál es su cultura? Totonaca mismo. Totonaca? Totonaca. ¿Originarios de dónde? Papanta Veracruz. Papanta Veracruz. Sí. ¿Van recorriendo el país o...? Este... Por temporada vamos a diferentes lugares. Sí. Nos inviten. Ábrale. ¿Hasta dónde llegan normalmente? Lo más lejos. Sí. Hay en Cancún. Sí. Estamos en Guadalajara. Ok. Ya cuando está instalado, ¿cuántas veces al día hacen esto? Dependiendo... Dependiendo donde vemos cuando se junta la gente. Sí, eso sí. No tiene caso. La gente y nos dicen, oye, queremos ver. Ok. Nos animamos. Jajaja. Dale. Está bien. Felicidades. Gracias. Qué bueno que hacen esto. Y más aquí que hay mucho gringo para que vean de qué están hechos los mexicanos. Sí, sí. Ándale. Así es. Qué bueno. Gracias, muchachos. Sí, de verdad. Hasta hay tiendas con nombres en inglés. My God. Dice Law Office. Ah. Abogado. Este... Rentals. Sales. 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 No, la verdad está esto. Está... Puro americano. Ayá. No, la verdad. Cables. Construye y águ accommodation. Sí. Puede nuestro programa. Peña y águera. El señor. Simplemente. Y a casa. Para en casa. Tú. ¡Gracias por ver el video! Pues esta fue una breve vista de Ajijic, un pequeño refugio, muy hermoso, paradisiaco diría yo, de lo que es el hogar de muchos americanos. Les digo que parece que andan en Estados Unidos, miren aquí te encuentras carros y carros y más carros, todos conducidos por norteamericanos. Chulada, me gusta, me gusta este lugar, que bonito, que bonito es eso de verdad. Pues bueno amigos, si les gustó este video, ya saben, suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video.